Con mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y conmigo Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Ay, Urge, que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Urge una persona que me arrulle entre sus brazos Entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Ay, Urge, que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir